¿Quién ganó el debate? Esta pregunta sonaría un tanto cuanto subjetiva, de no ser porque el debate al que asistieron anoche los candidatos a la Alcaldía Capitalina fue exageradamente claro. De entrada, Leo Montañez se concentró sin distracción alguna en propuestas claras, concisas y con base en la experiencia que ha adquirido durante los últimos tres años, sin castillos en el aire y más bien con los pies bien puestos en la tierra con un proyecto claro. Por el contrario, Marta Márquez ha quemado su pólvora en infiernitos y para colmo, es pólvora mojada, pues los alegatos que quiere hacer pasar como denuncias nada más no le cuajan. ¿Por qué? Por la misma falta de sustancia. Marta iba por lana y salió trasquilada. Durante los últimos días, dijo a todo aquel que quiso escucharla que haría esto y que haría aquello durante el debate y a quien le sacaron sus trapitos al sol fue precisamente a ella. Carla Espinosa, Karina Banda y hasta Alfredo Quirós se encargaron de poner el dedo en la llaga en torno a la incongruencia de Marta Márquez y que es precisamente ella la denunciada penalmente por la presunta comisión de diversos delitos que actualmente se investigan. Hasta la fiesta que el delincuente Jorge López había preparado para la morenista afuera de las instalaciones de radio y televisión de Aguascalientes tuvo que ser suspendida. Marta salió muy, pero muy molista de los estudios de la televisora y no estaba para esas tonterías. Sin duda, un preludio de lo que viene.